Ahora viene, viene con el contacto, allá rápidamente se tira un clavado y se la está llevando Juan Pérez se tira un clavado espectacular, la afición festeja, vaya out el que acaba de colgar el equipo de los araperos, vale la pena verla una vez más, hace el contacto, Rodríguez parecía, tenía el batazo por duro en la hora cero, allá va el Superman, allá va la capa, se tira y se la lleva, tremendo out, que platicamos todos, el nerviosismo, acá viene el contacto, banda contraria, la pelota empieza a caminar, la pelota se va, ¡Adiós! Cuadrangular, Henry Alavío, Alavado, Alavín Bomba, vuela el líquido por todo el parque Francisco y Madero, papá, arriba de mamá, con cuadrangular de Warcon, Henry Urrutia, hace tronar la pirotecnia, el juego, lo gana el Xarape.